Salmo 51 No me eches delante de ti, sino quites de mí tu santo espíritu. Hueva el gozo de tu salud y el espíritu libre me sustente. Dice la palabra del Señor en el Salmo 51. Que Dios crea en nuestros corazones un espíritu y sea limpio, ¿verdad? Pero el tema es, enciende el fuego en mí. ¿Cómo Dios va a encender el fuego en nuestras vidas, hermanas? Si nosotras estamos pasando por diferentes situaciones. En mi caso, mi hija, no sé si sepan que mi hija la encontraron hace como dos años, dos años y medio. Hay un tumor en la glándula pulpitaria, está conectada al cerebro. Yo en ese tiempo, yo decía servir al Señor. Pero, Dios nos ayuda, hermanas, porque muchas veces decimos servir al Señor, pero no oramos, no leemos la Biblia. Y el tiempo que Dios nos da, lo dedicamos a otras cosas. A otras cosas, como ver novelas, ir a las tiendas, comprar ropa, además, cuando tu clóset está rete lleno, tus zapatos tienes exageradamente. Y ese tiempo, no se lo dedicamos al Señor. Esto que le pasó a mi hija, a mí me hizo que buscara más del Señor. Que le dijera al Señor, Señor, estoy cansada. Pero, el Señor lo que quería realmente es que yo fuera sincera con Él. Dios ama al ser humano. Pero lo que Dios más ama y le agrada, es que seamos sinceras con Él. ¿Cómo le vamos a decir al Señor? Señor, enciende el fuego en mí, si tú traes resentimiento, rencor. Señor, estás peleada con tu hermana, te molestaste con tu esposo, a tu hija no la escuchas. Hay muchos, muchos puntos importantes para que nosotros le podamos decir al Señor, enciende el fuego en nuestras vidas, nosotras tenemos que escuchar a nuestro alrededor las necesidades, no nomás de nosotras, de los demás. Vamos a leer en Jeremías, en Jeremías 23, 29. Dios, hermanas, quiere limpiar a su pueblo, y para limpiar a su pueblo, nosotras debemos dejar que Dios nos moltee, que nos limpie. Si Dios limpia a su pueblo, va a hacer grandes cosas, va a hacer que no nomás salga el fuego en nuestras vidas, va a hacer grandes maravillas, milagros, porque Dios está preparando a su pueblo, hermanas, y para eso, nosotras debemos de abrir el corazón al Señor. Dice Jeremías 23, 29. Dice así. No es mi palabra como el fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, he aquí yo contra los, contra los profetas, dice Jehová, que utan y palarra cada uno de sus más cercanos. He aquí yo contra los profetas, dice Jehová, que endulzan su lengua y dicen, Él ha dicho, muchas veces, hermana, nosotras tenemos sueños o sentimos ver una visión y vamos con la hermana y le decimos, hermana, el Señor dice que te pongas las pilas cuando realmente tú te las pones, pero no es así. O sea, nosotras tenemos que tener el temor de Dios y tener esa certeza y esa sabiduría que Dios siempre nos va a hablar. Por eso Dios tiene ministros en las iglesias, tiene pastores y no necesitamos de que vengan hermanos de afuera y nos digan lo que nosotros realmente sabemos que necesitamos, porque muchas veces tú tienes una necesidad muy grande y lo primero que piensas es, ay, Señor, manda un siervo, manda una sierva que me hable directo al corazón, pero muchas veces Dios te habla por medio de los siervos que ha puesto en las iglesias y no queremos escuchar la voz del Señor, pero si viene alguien con palabras dulces, mira hermanita, te la estás llevando bien, no obedezcas a tu esposo, no le hagas las enchiladas que le gustan, mira, deja a tu hija que ande yendo a los, se me olvida cómo se dice en inglés, pero a las fiestas que hacen cuando se gradúan, ay, no le pasa nada. O sea, son cositas hermanas que en veces las dejamos, pero cuando vienen las consecuencias, nos quejamos. Entonces, si queremos que Dios encienda el fuego en nuestras vidas, hay que empezar nosotras desde ahorita. Hay que empezar a aclamar al Señor, a decirle que queremos todo de Él. Él es el que nos sustenta. Él es el que nos da todo. Yo he aprendido a confiar en Dios. Ha habido ocasiones que me las he visto difíciles, pero aún así sé que Dios, de lo más profundo, Él me va a contestar. Él nunca me ha dejado sin comer, a Él, a mis hijos, sin vestir, y nunca me ha faltado nada. Pero siempre Dios quiere que aprendamos a confiar en Él. Quiero que leamos en Lucas, hermana. En Lucas. Tengo tantos apuntes. En Lucas, hermanas, quiero que leamos Lucas. Lucas, si no me equivoco, es Lucas 24, 32. Dice así. Le voy a leer desde el 31, dice. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos y le conocieron. Está hablando de Jesús. Cuando iba con... Se me traba en mi mente. Estoy nerviosa. Cuando Él iba hablando con los discípulos, si no me equivoco. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ellos y le conocieron. Más, Él se desapareció de los ojos de ellos y decían el uno al otro. No ardían nuestros corazones en nosotros mientras nos hablaban el camino y cuando nos abrían las escrituras. Levantándose en la misma hora, tornaron a Jerusalén y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos. Nosotros, hermanos, no sé si les ha pasado que cuando leen la Biblia, ustedes sienten esa necesidad de volverla a leer y leer y leer y leer y leer. Es un juego que hay en nuestros corazones en el interior. La están leyendo y entre más la leen, más quieres saber, más quieres aprender, más quieres conocer. Pero si tú no la lees y la haces a un lado, no sientes eso. No te da interés tener la Biblia y conocer los mandamientos, los propósitos del Señor o el conocimiento. Y Dios lo que quiere de nosotros es que nosotras escuchemos su palabra, que es su palabra la Biblia. Si nosotros no usamos la Biblia, cuando venga el enemigo y nos ataque y venga la tentación o la prueba, la lucha, si no la leemos, no vamos a saber pelear. Y si la leemos, hermanas, vamos a saber. Vamos a hacer lo que Dios quiere de nosotros. Nuestros hijos nos necesitan, nuestros esposos nos necesitan. Hay mucho que hacer para el Señor. Y realmente tú eso quieres, que es realmente lo que te gusta hacer. Lo que te gusta hacer deberías de tomarlo como para continuar. Si te gusta servir, síguelo haciendo. Pero si llegas a tener una pasión, espero que sea el Señor esa pasión. Y si realmente quieres que ese juego haga en tu vida, tú sabes la solución. No necesitas esperar que alguien venga. Pero si necesitas clamar al Señor. Él está en todo momento a tu lado y Él está dispuesto a escucharnos. Y tengo mucho que decir, pero sé que el tiempo es corto y sé que es mejor llevar las cosas con calma. Soy muy corta de hablar, pero espero en Dios que lo poco que haya dicho, les haya servido. Yo le doy gracias a Dios porque Él es bueno conmigo, con mi familia. Y le pido cada momento, cada segundo al Señor que me dé sabiduría como debo de conducirme en todo momento. Y eso debería de ser tú, hermano. Hay mucha necesidad en tu casa. Tus hijos te necesitan. Ahorita nuestra juventud tiene mucha necesidad en nosotras. Y si nosotras no cuidamos y protegemos nuestro hogar, ¿quién lo va a hacer? Y pues yo les pido que luchen, luchen por sus hijos, su matrimonio. Hay mujeres heridas. Hay personas con resentimientos en sus corazones. Pero Dios lo que quiere es sanar tu corazón. Si Dios sana tu corazón, Él puede encender el fuego en tu vida. ¿Y qué no vas a hacer para el Señor? ¿Qué no vamos a hacer para el Señor? Así es que si queremos que Dios encienda el fuego en nuestras vidas, lo primero que debemos hacer es limpiar nuestras vidas. Si has ofendido, has lastimado, has herido a una hermana, pienso que es el tiempo de pedir perdón ahorita, porque el mañana no sabemos. Cada día dice la palabra del Señor que tiene su afán. Y pues, es todo de mi parte, hermanas. Soy muy corto de palabras, es mi primera vez que estoy así, pero estoy agradecida con el Señor. Y luchen, hermana, luchen. No se ven por vencida, hay mucho que hacer por el Señor. Mucho. Y que Dios sea el que encienda el fuego en nuestras vidas, pero que limpie también nuestro corazón de todo lo que traigamos dentro de Él. Y pues, es todo de mi parte, hermanas. Dios les bendiga, hermanas.